Para bailar Una boda lo ven llegar Hasta la novia saca a bailar Con este Pancho no hay quien se enoje sensacional Y si una chica gordita esta Y luego no hay con quien bailar Si esta Pancho te lo aseguro que bailara Y háganle una rueda Pancho Dejenlo que baile solo Dejenlo que se divierta con este ritmo tan cadencioso Mueve, mueve la cintura, las caderas y los hombros Muéstranos como se baila que para eso te pintas solo Y Pancho baila con embajadores de Tijuana Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, me agacho Ese chico baila bien Lleva el ritmo en los pies Él la mueve, la acomoda Y la chica goza que se goza Ese chico baila bien Lleva el ritmo en los pies Él la mueve, la acomoda Y la chica goza que se goza Para bailar, para gozar No hay quien lo haga y que se divierta mejor que Pancho Él es un chico muy popular Que no hay fiesta que no esté buena si no está Pancho Con todos es, a todo dar El pachanguero es bullicioso y es muy formal Si a una boda lo ven llegar Hasta la novia saca a bailar Con ese Pancho no hay quien se enoje sensacional Y si una chica gordita está Y luego no hay con quien bailar Si está Pancho te lo aseguro que bailará Música 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 Música